hola qué tal cómo están bienvenidos a este su canal de vega tv play en esta oportunidad vamos a jugar battle of warship bueno como no sé jugar también en este juego pero vamos a mostrar algo que he podido jugar en este juego así que nada vamos a empezar así por lo visto el juego es muy bueno tiene muy buenos gráficos y también me he contado que es bastante antiguo así que pues yo lo voy a probar eficientemente así que vamos a darle vamos a empezar con una partida y también cuénteme cómo se puede jugar o cómo puedo mejorar a jugar en este juego así que escriban en los comentarios y suscríbanse ya cargó la partida ahora sí vamos a empezar este mapa así es bastante grande tiene bastantes cerros ahí hay este mapa y si muestra los cerros y también el enemigo acá se enfrenta aquí nos enfrentamos 7 contra 7 este juego es con más con más gente la mayoría de juegos son siempre 5 contra 5 y acá se puede ver cerca el cerro el agua debo decir que tiene muy buenos gráficos ahí tenemos a uno creo que son portaaviones el ship y no está muy lejos no alcanza uy ya me están disparando hay encima torpedos hay encima torpedos uy 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 antes erraron en poner yo creo que era del portaaviones ahí ya tenemos a uno ahora sí ya vamos a ver si podemos disparar hay que cambiar las manos ahora sí empiezo a cargar vamos a disparar si le bajo la vida hay dos ahí más torpedos uy 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 ahora sí no creo que me mate así que bueno uy 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 lo bajó a la mitad inundación ahí dice seguramente por los torpedos uy ahorita ve si casi lo matamos hoy ya lo mataron debo decir que tiene muy buen aval este barco que tenga así que vamos a uy ahora sí muy buen tiro otro disparo y más y ya acabamos con el barco bien lo matamos y estoy al borde también del mapa este mapa tiene un límite bien particular tiene como una franja que se nota clarito el canto y nos faltan dos enemigos nueve más dos enemigos y acabamos ya lo alcanzamos a ver al portaviones pero todavía no tenemos el alcance está bien lejos está pero ahora sí vamos a intentar a ver por si acaso se lo mataron falta uno por abajo lo tienen rodeado ya lo mataron bueno eso es todo muchas gracias chao